El HSBC está envuelto en una tormenta global tras la revelación del escándalo de evasión fiscal y otras actividades delictivas en la filial suiza. Nuestro invitado de hoy para hablar sobre el asunto es Jonathan Evanson de Aking Gump, Strauss, Hauenfeld. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo llegó al público esa información y por qué está en la prensa? En realidad esa historia es antigua. Esos datos fueron robados en 2007 por un empleado del banco que huyó de Suiza porque iba a ser procesado por violar el secreto bancario. Huyó a Francia y cuando los franceses descubrieron la información que poseía, se negaron a extraditarlo a Suiza para el juicio. Decidieron compilar una lista de nombres y enviarla a todos los gobiernos cuyos ciudadanos habían sido acusados de esconder dinero en Suiza. Creo que ahora la historia es noticia porque esos nombres fueron filtrados. No sabemos cómo, pero la prensa ahora tiene una lista de nombres, números de cuenta y detalles sobre el monto de cada una de esas cuentas. ¿Cuáles son las implicaciones para la industria Suiza de la banca privada? Yo no creo que eso sea muy significativo porque es una historia antigua. Ese caso y el del UBS quedaron en el pasado. Ahora los bancos suizos están estrictamente regulados, probablemente más que otros. El sistema ya ha sido limpiado y creo que eso es solo publicidad inoportuna. El proceso de limpieza se inició alrededor de 2007, 2008 y todavía continúa. El entorno actual es muy diferente en Suiza y el gobierno acordó intercambiar información con otros gobiernos. El mundo ya superó eso, pero la prensa no. ¿Qué pueden hacer las personas perjudicadas? Eso es muy injusto para la gente, ya que sucedió hace mucho tiempo y no hay diferenciación entre los nombres de la lista. Hay gente de la lista que no hizo nada incorrecto. Simplemente tenían una cuenta bancaria en Suiza y eso era perfectamente legal en los países en que vivían. Otras personas fueron descubiertas, pagaron multas, fueron penalizadas y siguieron adelante. Me parece injusto que la prensa siga acosándolos ahora. Es irónico el hecho de que muchos de esos periódicos involucrados en el caso son los mismos interesados en proteger los derechos civiles de la gente en relación a otros delitos, como el terrorismo. Pero cuando se trata de evasión fiscal, parece que el estándar cambia. Obviamente esas personas pueden tratar de demandar, pero su principal acción probablemente sea contra el banco. ¿Cree usted que ese tipo de escándalo seguirá ocurriendo? Creo que en Suiza no. La única ropa sucia que lavar viene del pasado. Como ya he mencionado, puede ser posible que surjan escándalos del periodo anterior a 2007-2008, pero creo que es poco probable a partir de ahí. Es posible que haya más irregularidades en otros países que aún no han hecho una limpieza. Sin embargo, para Suiza solo habrá ecos del pasado que cayeron en manos de la prensa. No creo que ese tipo de comportamiento vuelva a ocurrir y ciertamente existe la infraestructura para impedir que eso pase. ¿Ellos aprendieron la lección? Sí. Jonathan, gracias por su participación. Fue un placer haber hablado con usted. Gracias. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego. Ducascopy TV. Bye for now. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!